¿Qué onda mi gente? Aquí Miguelito reportándose nuevamente. Vamos a cantarles una canción. Es una cumbia de Los Ángeles de Charlie. Ojalá les guste. Está muy alta, se llama Un Sueño. Ahí les va. A mí en la mañana desperté llorando. Es que tuve un sueño y me dolió. Ay, tanto. Estabas tan bonita con el vestido blanco que una vez te regalé. Y vas caminando con aquel que un día Puso en tus manos un papel que decía Amor, te quiero tanto y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor, te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Fue un ángel Fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por siempre terminó Sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Sueño Qué bueno que fue un sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Ojalá les haya gustado Este, nada fácil Esa rolita Este, de los ángeles De Charlie Un sueño Muchas gracias 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 Gracias